Lo anunciábamos en los títulos, está con nosotros Ricardo Luque, más conocido como El Indio Luque, editor de La Capital Online, ¿podemos decir el sitio más visitado de la ciudad? Y de la región, te diría. La verdad que La Capital es una referencia en, por lo menos, las noticias digitales muy importantes en la región. No hace mucho tiempo que estoy en el sitio, yo vengo del papel y la verdad que me encontré con eso, con un gran público, habituado a consumir las noticias a través de la web, las noticias de La Capital, no solo un público que se reduce a la gente que vive en Rosario y la región, sino también un público que vive en otros países, en otros lugares y que se informa de lo que pasa en Rosario a través de la web. Y la verdad que eso está bueno para laburar en periodismo ahí. Ricardo, vos venís de escenario, digamos, ¿cuáles son aquellos escenarios de la sección de espectáculos? ¿Cuáles fueron aquellos primeros cambios? Ese cimbronazo, ¿no? De un cambio de sección, porque tal vez uno en el diario se da, ¿no? Alguien de policía le pasa a ciudad, o de ciudad puede pasar a... Digo, pero llegar al digital, ¿qué fue lo primero que sentiste? Mira, a mí el primer impacto fue ese, ¿no? Encontrarme con un público. Uno, cuando está en un lugar, se habitúa a la gente que consume esos contenidos. Por ejemplo, en escenario, saber que hay determinados contenidos que vos le ofrecés, que pueden ser de cine, de televisión, lo que fuera, y que lo van a consumir, les va a interesar porque es la gente que está enganchada con eso. Yo iba a la web sin saber, a ciencia cierta, quién la veía, o qué le interesaba, o qué le podía dar, ¿no? Y ahí me encontré con un público muy ávido de noticias, de noticias y además de amplio espectro, ¿no? En las noticias de la ciudad, obviamente, son las más consumidas, los contenidos propios, pero además, todo, ¿no? Desde economía hasta espectáculos, toda la información a la persona que se engancha con las páginas web informativas, me interesa. Y eso para mí fue lo más impactante en un primer momento. ¿Cuáles fueron los primeros cambios desde que llegaste a la sección que pudiste ir manejando, teniendo en cuenta que la página es creo que desde 2001, ¿no? Sí, tiene un largo recorrido. Tiene un largo recorrido con gente que está trabajando en la página desde hace bastante tiempo y que conoce muy bien cómo funciona la información en la web. Me parece que el primer cambio y el más importante es inyectar sangre nueva, ¿no? Conmigo llegaron otros periodistas también que venían del diario y con ganas de experimentar en un soporte nuevo. Me parece que eso es lo más importante que se introdujo en un primer momento. Y después el diario le dio, digamos, a esta nueva etapa como en otras, ¿no? Un gran apoyo y eso también está bueno porque hay muchas cosas que por ahí no funcionaban en otro momento o ideas que se nos ocurren, tenemos el ok como para desarrollarlas, ¿no? Yo encuentro cierto riesgo, por llamarlo de alguna manera, con la forma de titular. Hay algunos títulos que tienen otro gancho. La generación de listas o top, el top five, las cinco cosas, digamos, y cuando uno va midiendo el ranking o las más leídas, están entre las más leídas. Digo, se nota que hay una estrategia, ¿no? Sí, la idea nuestra es con esas que no son, no es ningún invento porque es algo que ha funcionado a lo largo del periodismo en muchos formatos, ¿no? Pero darle contenido local, color local, digamos, elegir que en esos cinco, lo que sea, haya por ahí cosas que sean muy nuestras. Bueno, me acuerdo que era una de las primeras donde, que fue muy exitosa un sábado, que además es un día que hay menos visitas. Sí, más planchado, ¿no? Claro, porque la gente no está laburando, porque la gente va al parque o al club o se dedica a otra cosa, a la familia. Era un día de lluvia y fue algo así como los cinco mejores lugares para tomar un café un día de lluvia. Y la verdad que explotó, explotó y la gente después en los comentarios, porque hay que atender mucho en la web a eso, ¿no? A los comentarios de la gente, ¿qué proponen? Se quejaban, se enojaban, que este lugar no era el mejor, que en tal barrio estaba tal otro. Bueno, y eso también le da una vida a la página que está buena. Me parece que eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál fue el mejor bar? Bueno, hay muchos, hay muchos que están muy lindos. Depende del día. A mí me gustan los bares que se puede ver en el río. Me gusta La Coneja, allá en el norte de la Florida, que es el bar de Largo, el bajista de Vilma Palma, que está bueno, porque cuando no hay gente en la Florida, cuando llueve, es un lugar impensado. Tiene muy buena vista, uno ve todo el skyline de la ciudad, ve las Torres Dolfinas, por ejemplo. Desde ahí, ¿viste? El refugiado está bueno. Ricardo, ¿existe la primicia en época de Twitter? Como algo tan ponderado dentro del periodismo. Y hay algo así parecido a la primicia. La verdad que es algo que uno persigue permanentemente, ¿no? Ser el primero que da una noticia de alto impacto. Sería algo así. Algo de eso hay. Lo que pasa es que hoy circulan, la información circula de tantas maneras diferentes, y tan rápidamente, que para poder hacer que eso, digamos, montarlo sobre el soporte de un medio, digamos, y hacer que tenga ese impacto natural que tiene, porque está, por ejemplo, en la web de la capital, que se multiplique y que sea el primer lugar, hay que tener un talento, digo, o como una gran rapidez, una gran intuición, y bueno, tener el medio ese dispuesto ahí, estar preparado para poder dispararlo. Lo que pasa es que hoy te enterás de tantas cosas a través de Twitter, a través de Facebook, a través de los blogs de las páginas web, que la verdad que a veces, en otro lado, seguro que estuvo antes. Es difícil. Es difícil de corroborar. Tal vez nosotros tenemos esta herencia de los medios porteños, donde, bueno, pareciera que los medios porteños eran los dueños de la primicia antes del digital, ¿no? Que no había manera de... ¿Cómo lo hacían? Le mandaba un fax del diario La Capital, digo, que era diciendo que eso... Mirá, yo trabajé muchos años como corresponsal de La Nación acá, en Rosario, y la verdad que viví eso, ¿no? El hecho de que ciertas noticias sean legitimadas cuando se publican en el diario porteño, y temas que ya habían sido agotados acá en Rosario, en la aldea, acá o en cualquier otra parte del país, pero salía publicado en la tapa de Clarín o en la tapa de La Nación, o Página 12, o lo que sea, y esa noticia era noticia otra vez, a pesar de haber sido noticia por ahí en Rosario durante uno, uno, dos, tres días, que no funcionaba de esa manera. Quiero decir, ¿no? El digital, de alguna manera, da un poco más de garantía, si se quiere, ¿no? En ese punto de partida. De poder llegar. De poder llegar. Sí. Nosotros a veces nos reímos, ¿no? Con algunas noticias que para nosotros son laterales, y que jamás imaginamos que pueden llegar a la home de un portal de noticias nacional, y por ahí las vemos publicadas ahí y decimos, che, mirá, entró esta. Es como, viste, por un lado un orgullo, porque una de las noticias que trabajamos apareció ahí y tuvo repercusión, y por otro lado es muy curioso, ¿no? Porque a veces con una rapidez extraordinaria, entonces uno se da cuenta que hay una lupa ahí gigante que le está mirando cada cosa que estás haciendo. ¿Cuánto hay de la historia del medio, en este caso un medio tradicional, como el diario La Capital, en su versión web? Mirá, ahí es complicado, ¿no? Es complicado saber cuánto hay. Yo creo que hay mucho. Porque hay mucho porque el diario es un soporte inevitable, ¿no? Es como ponerte un buzo o ponerte un traje. Me parece que tiene que ver con eso. Los que trabajamos en la web somos todos periodistas que tenemos un recorrido en el diario y muchos un recorrido largo en el papel, así que somos del diario, somos de La Capital, y venimos con eso, digamos. Cargamos con esa mochila, digamos. Y me parece, digo, de un equipaje que está bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Con un montón de cosas que están buenas. Y eso es lo que llevamos a cada lugar que vamos cuando trabajamos dentro del formato del diario. Pero la web tiene otros ritmos, tiene otro público. Incluso noticias que serían impensadas en el papel, ¿no? Estas colaterales que vos decís, que yo no trato de imaginarme. Y que son muy leídas. Y que son muy leídas, claro. Y que eso es lo extraordinario, ¿no? A mí me pasaba muchas veces cuando editaba para el papel. Entonces yo me encontraba chequeando a ver cuál era el pulso de la web sobre determinadas noticias para ver si yo tenía que modificar mi agenda del día. Y me daba cuenta que no, que esto que estaba en la web no tenía lugar en el papel, lugar físico. Digamos que muchas noticias se consumen en el momento, ¿no? Y que son extraordinariamente leídas, se siguen con mucha atención, pero que no se pueden replicar en el papel. Porque muchas veces son multimedia. Porque lo que se mira o lo que se va a buscar es una galería de fotos, es un video. La creación o la vida de esa misma noticia. Escuchar un audio de esa noticia, un montón de elementos que en el papel no se pueden replicar de esa manera. El papel te da, por ahí, otra cosa, ¿no? Por ahí una reflexión. Exacto. Qué sé yo, profundizar la noticia de otra manera, presentarla de otro modo también. Es distinto, son formatos distintos. Pero me parece que la web de la capital y el papel, digamos, porque son redacciones que están contiguas y se alimentan permanentemente, son lo mismo. Exacto. Con, por ahí, agendas distintas que la nuestra se van modificando a lo largo del día. Es el papel, bueno, en algún momento dice, bueno, acá está, este es el día. ¿Cómo anda el programa del LT8? ¿Madrugando, muy temprano? ¿Qué hora se levanta? Sí, pero con mucho gusto. Sí, contento. Es el programa que hacemos con Ariel Gulzigo, que se llama Dos Tipos Audaces, que va de 6 a 9, por la 8, que ya estamos en el segundo año. La verdad que es bravo levantarse temprano, pero también es muy gratificante, porque es un horario que tiene un público también, muy importante. Y bastante exigente, ¿no? O sea, es que me sorprende hablar tanto del público, pero... Pero es bueno, es positivo eso. ¿Sabés lo que pasa? Es que, digamos, es para lo que uno labura, ¿no? Uno labura para la gente, o sea, nosotros comunicamos, estamos en eso. Y cuando vos te encontrás que haces un trabajo en la radio, que tiene alguna repercusión... Eco. Claro, y que circula, alguna de las cosas que hacés, me parece que eso está bueno. Y levantarte temprano, y saber que hay alguien escuchándote, y que vos lo podés informar, entretener, o lo que sea, digamos. El rol que te toque en ese momento, está buenísimo, digamos. Para mí está barba. Aunque a la noche cueste, ¿eh? A la noche cuesta. Y si hay algún evento a la noche, uno lo tiene que pensar un poco más. Terrible, terrible. Bueno, saludo a Bursico y a todo el equipo, que lo estamos escuchando. Gran compañero, Ariel, ¿eh? Bueno, vos laburaste con él en el 5, así que, sí, sí, sí. Es un gran periodista. Ariel uno está acostumbrado a verlo en la televisión. Parece que es, yo le digo, un muñeco de torta. De los que presentan noticias. No, pero es un tractor. No, es un tractor. Es un periodista tremendo, tremendo. Está igual. La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias por venir, y te esperamos a ver en la película de Zombies. Quiero ver ese fragmento. Yo quiero ver qué hizo Caco con eso. Pero bueno, confío plenamente, si no, no hubiera hecho. Muchas gracias por venir. De esta manera, llegamos al final de una edición más de Crónica Z. La tecnología desde la comunicación. El reencuentro la semana que viene. Chau.